Entonces, les decía de que… Esa es cómo se realiza la degradación de las sustancias, ¿no es cierto?, a través de los plisosomas. Otro sistema para degradar a las sustancias es el sistema de proteosoma, ¿sí? Esto quiere decir que esas sustancias van a ser degradadas por este organito intracitoplasmático que es el proteosoma. Es un complejo proteosómico cilíndrico con actividad proteasa. Quiere decir, a través del proteosoma se van a degradar proteínas citosólicas desnaturalizadas. Proteínas mal plegadas. Proteínas donde el periodo de vida vital tiene que ser regulado. O sea, todas aquellas proteínas que han sido mal sintetizadas, proteínas mal plegadas por la mutación de los genes de las células, qué sé yo, todas esas proteínas tienen que ser degradadas por los proteosomas. Para que el proteosoma pueda degradar a todas estas células, necesitan una proteína marcadora que es la ubicuitina. Esta proteína, la ubicuitina, es una proteína pequeña, poliubicuitinada, poliubicuitinizada. Entonces, esta proteína pequeñita va a marcar a todas estas proteínas desnaturalizadas, proteínas mal plegadas que han terminado su periodo vital. O sea, las proteínas envejecidas de los organitos intracitoplasmáticos envejecidos. La ubicuitina la marca y el proteosoma la reconoce y la degrada y la elimina. Los desechos la va a excretar por exocitosis y algunas sustancias que pueden reutilizarla, las reutiliza. Ahí está. Este es el proteosoma. Estas son las proteínas, la ubicuitina. Estas dos son proteínas funcionales. Este es el retículo endoplasmico rugoso. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿Sí? Bien. Este retículo endoplasmico rugoso tiene la obligación de sintetizar proteínas bien sintetizadas para que pueda ser utilizada estructuralmente o funcionalmente la célula. Pero si esta, si hubiera un, si esta célula entraría en una, alteraría su metabolismo, por ejemplo, entraría en un pH ácido. Si esta célula se acidificaría en su citoplasma, entonces va a haber mutación. Chicos, va a mutar. Va a permitir de que se, de que este retículo endoplasmico no sintetice buenas proteínas. ¿Cuáles son las causas para que no se sinteticen buenas proteínas? La acidificación de la célula, las mutaciones genéticas, las infecciones víricas, los rayos ultravioletas, todas esas van a lesionar a la célula y el retículo endoplasmico rugoso va a sentir esa lesión de la célula, de toda la célula. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a producir proteínas desnaturalizadas, proteínas mal plegadas. Acá tenemos las chaperonas. Estas chaperonas se encuentran en el citoplasma, son proteínas funcionales. Entonces, este retículo, estas proteínas mal plegadas, se van a, no le van a permitir las chaperonas que salgan hacia el citoplasma y se van a acumular dentro del retículo endoplasmico rugoso. Y cuando se acumulan las proteínas mal plegadas, mal sintetizadas en el retículo endoplasmico rugoso, entonces la célula está entrando en un estrés del retículo endoplasmico. ¿Qué es entonces el estrés del retículo endoplasmico? Es una respuesta de la célula frente a que se están acumulando las proteínas mal sintetizadas, mal plegadas. La respuesta de toda la célula es, estoy mal, estoy enferma, mi retículo endoplasmico rugoso no funciona bien, por lo tanto va a ir, esta es una señal. Este estrés del retículo endoplasmico rugoso es una señal para que estimule su muerte celular programada, que se llama apoptosis. Entonces, esta célula tiene que morir, ¿sí? Bien, si es que ha engañado a estas proteínas mal plegadas y han salido al citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, en el citoplasma las chaperonas se juntan a estas proteínas mal plegadas, ¿sí? Se juntan a las proteínas mal plegadas o las proteínas bien sintetizadas han sido lesionadas por los rayos ultravioletas y tenemos las proteínas desnaturalizadas, envejecidas, que reconocen las ubiquitinas. Las reconoce las ubiquitinas, las marca y estos proteosomas reconocen a estas proteínas envejecidas, desnaturalizadas, que están marcadas por la ubiquitina y las va a degradar. Entonces, los proteosomas solamente degradan a las proteínas envejecidas, desnaturalizadas mal plegadas. Entonces, eso es normal. Bien, tenemos los retículos endoplasmicos rugosos, hay una disminución de la síntesis de las proteínas y aumento de la síntesis de proteínas puede ser por un exceso de proteínas mal plegadas, ¿sí? Bien, función de las mitocondrias. Es bien importante la función de las mitocondrias porque es un organito responsable de generar molécula de alta energía, que es esa molécula ATP. Si no hubiera esta energía, la célula no podría realizar sus funciones de anabolismo y catabolismo. Entonces, la mitocondria es muy, muy importante para la supervivencia de la célula. Pero no solamente la mitocondria es importante para la supervivencia de la célula, sino que también el retículo endoplasmico rugoso, porque forma proteínas estructurales y funcionales, los ribosomas también, ahí están las proteínas funcionales, el retículo endoplasmico liso que sintetiza lípidos, vamos a ver el aparato de Golgi, que permite que las proteínas inmaduras que le llegan las convierta en proteínas maduras, etcétera, etcétera. En realidad, todos los organitos intracitoplasmáticos de la célula son importantes para mantenerla en homeostasia a una célula madura normal. Bien. Presenta su propio ADN. ¿Cuáles son las características de la mitocondria? Tiene su propio ADN, especialmente en aquellas células evolucionadas llamadas prokaryotas. Como tiene su propio ADN, codifica el 1% de sus propias, de sus proteínas celulares. Forman sus propias proteínas celulares, sus propias proteínas en la mitocondria que se llaman proteínas oxidativas. El 20% de las proteínas implicadas en la fosforilación oxidativa son formadas por el ADN de la mitocondria. Y el 1% ayuda a formar proteínas que están en el citoplasma. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este 20% de las proteínas que están implicadas en la fosforilación oxidativa, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Gracias a la fosforilación oxidativa va a haber la síntesis de ATP. ¿Cómo? Utilizando glucosa, utilizando ácidos grasos, más oxígeno, más enzimas oxidativas, que son las proteínas oxidativas que funcionan como enzimas, y el resultado va a ser la producción de ATP más agua y radicales libres de oxígeno. Miren, en un proceso metabólico normal, la célula va generando radicales libres. Pero estos radicales libres no se pueden acumular dentro de una célula normal porque son muy tóxicas. Entonces, también tienen sus procesos para deshacerse de estos radicales libres, que los vamos a ver más después. Su genoma realiza, como tiene su propio ADN, ese ADN realiza replicación, transcripción y transducción del ADN. Es casi como, actúa como el ADN nuclear. ¿Sí? Bien. El ADN mitocondrial, miren, el ADN mitocondrial se hereda por vía materna. ¿Por qué? Porque cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, ocurre que el óvulo porta mayor cantidad de organitos citoplasmáticos al cigoto fecundado. Por eso es que el ADN mitocondrial se hereda por vía materna. Porque el óvulo tiene mayor cantidad de organitos, de organulos citoplasmáticos. Las proteínas de la mitocondria se forman por la transcripción de los genes nucleares y mitocondriales. No solamente las proteínas de las mitocondrias, esas proteínas oxidativas, no solamente es formada por el ADN nuclear, sino también por el ADN mitocondrial. Por esta razón, los trastornos mitocondriados están ligados al cromosoma X. Si nosotros vamos a tener alteraciones en el cromosoma X, va a repercutir directamente en los trastornos mitocondriales. Miren qué interesante es todo esto. ¿Cuáles son las funciones que realiza la mitocondria? Genera energía. Tenemos en la estructura de la mitocondria una matriz central, ¿no es cierto? Matriz central de la mitocondria. La parte interna de la mitocondria es que tienen enzimas metabólicas responsables de realizar el ciclo del ácido cítrico. Tenemos una membrana interna, es la estructura, tenemos una membrana interna que presentan las crestas mitocondriales que contienen todas las enzimas oxidativas que son responsables de la cadena respiratoria. También está presente la termoginina que utiliza la energía para generar calor. Esto especialmente cuando estamos hablando de la grasa parda. La grasa parda se caracteriza porque tiene gran cantidad de termoginina en las mitocondrias de sus células. Tenemos un espacio intermembranoso que es el lugar donde se sintetizan las moléculas de ATP. Y luego tenemos la membrana externa que presentan ciertos conductitos que son ciertos poros que se llaman porinas que sirven como proteínas transportadoras de sustancias a través de la membrana mitocondrial externa. Estas polipinas, estos transportadores, es importante cuando la célula entra en apoptosis. Tiene mucho que ver. La membrana externa que se hace general es permeable porque tiene esta polina. La que es impermeable es la membrana interna. La membrana externa es semipermeable. Deja pasar algunas sustancias. Y esas sustancias que dejan pasar a veces es lesivo para la célula. Pero cuando pasan esas sustancias, la célula puede entrar en apoptosis en esa muerte celular programada. Por eso es importante esta proteína transportadora que se llama porina. Es importante la mitocondria cuando realiza su metabolismo intermedio. Durante la fosforilación oxidativa no solo se producen moléculas de ATP. También quema la glucosa, dióxido de carbono y agua para formar lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Ese es el metabolismo intermedio que realiza las mitocondrias. Estas sustancias, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, son utilizadas por las células benignas y malignas que presentan un crecimiento rápido. Miren qué importante es el metabolismo intermedio que realiza la mitocondria para entender por qué las células crecen tan rápidamente. Especialmente si estamos hablando de células benignas y malignas, son esas células tumorales que crecen muy rápidamente, ¿no es cierto? Por esta razón, captan mayor cantidad de glucosa y glutamina y producen menor cantidad de ATP. Es el efecto Warburg. El metabolismo mitocondrial se modula para mantener el crecimiento celular, respondiendo de esta manera a las exigencias de los factores de crecimiento. respondiendo a las reservas de los nutrientes, a la disponibilidad del oxígeno y a la transmisión de señales. Entonces, el metabolismo de las mitocondrias es modulado según haya una mayor estimulación de nutrientes, según haya estimulación de señales de supervivencia, señales de muerte, etcétera, etcétera. 3. Regula la supervivencia y la muerte celular. Vamos a quedar aquí porque sé que tienen otras clases, farmacología, por lo tanto, vamos a quedar aquí. La grabación la voy a mandar, voy a grabar hasta acá y voy a mandar la mañana al plazo. Gracias, muchachos. Nos vemos el 1. Saludos, doctora. Saludos, doctora. Saludos, doctora. Gracias. Saludos, doctora. Chao, chao. Saludos, doctora. Saludos, doctora.